La antropóloga, investigadora y escritura María del Carmen Araya Jiménez fue galardonada con el premio Luis Ferrero Acosta de los Premios Nacionales de Cultura y Juventud 2021, gracias a su libro titulado De la pequeña Wall Street a la ciudad de los pulseadores, las ventas que corren por las calles del mundo. La autora explicó la motivación detrás de la creación de este escrito. Este libro inició por una preocupación muy pequeña, básica, el odio, el resentimiento y la ira que recibía las ventas ambulantes en Costa Rica por parte de fuerzas policiales, por parte inclusive de sectores de la prensa, algunos sectores de la sociedad civil y el estado local y nacional. La redacción de este libro se llevó a cabo como parte de una investigación que realizó la antropóloga en relación al tema de las ventas ambulantes, la cual dio inicio en el 2010 desde la Universidad de Costa Rica. La autora María del Carmen Araya Jiménez compartió qué significa para ella el recibir este reconocimiento. Este Premio Nacional de Investigación Cultural es una oportunidad y un reconocimiento, una oportunidad porque nos permite discutir dos temas fundamentales, que es la diversidad de la economía a lo largo de la humanidad y el aporte que han dado las personas vendedoras ambulantes desde tiempos ancestrales hasta la actualidad. Es una oportunidad también para discutir un conflicto urbano de larga data que se da no solo en Costa Rica sino en todas las ciudades de América Latina y gran parte de las ciudades del mundo alrededor de la disputa del espacio público y alrededor del reconocimiento de la diversidad económica. El libro fue publicado en el 2021 y se encuentra disponible para la venta en la librería de la Universidad de Costa Rica.